Buenos días. Tocayo. Tocayo, sí. Contén un poquito de su vida. Bueno, yo soy abogado, egresado de la Universidad Nacional de Tucumán, magíster en Filosofía del Derecho, me dedico a la docencia y a la investigación y actualmente estoy encargado de una cátedra nueva en la Facultad de Derecho, acá en Tucumán, que se llama Protección Jurídica de las Personas LGTBI. Es una cátedra pionera porque es la primera de este estilo en una universidad, en una facultad de Derecho de una universidad pública argentina, y tiene como objeto el estudio, o sea, total y exclusivamente, el estudio de no solamente el plexo normativo que amplía los derechos de ciudadanía de las personas LGTBI, sino también la reflexión sobre las prácticas jurídicas al respecto. ¿Usted cree que se avanzó? ¿Cómo está la Argentina en ese contexto? Sí, en definitiva somos un país pionero, de hecho, hemos avanzado bastante, independientemente de los avatares del proceso histórico, ¿no? Como por ejemplo la situación que estamos ahora, un desmonte total de las políticas públicas en relación a las cuestiones de género y diversidad sexual. Pero en materia legislativa, si hablamos de Derecho, somos pioneros en el mundo. Por eso justamente tenemos todo un plexo normativo, desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Nacional, e incluso normativa provincial y reglamentación de la propia universidad, que puede ser objeto de estudio de una asignatura como la nuestra. ¿La provincia tiene algún documento jurídico en este tema? Claro, sí. ¿Tocumán? ¿La época de la provincia de Tocumán? Sí, sí, sobre todo en cuestiones de políticas públicas, ¿no? Desde la Secretaría de Género de la provincia hay un abordaje específico respecto de las diversidades también. ¿La provincia cree que avanzó en esto? Sí, 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 también. ¿Y la universidad? Sí, 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 también, sí, por supuesto. Y la universidad también. Sobre todo nuestra facultad que tiene incluida la transversalidad de género desde hace más de una década. Desde la gestión anterior y sobre todo en esta gestión que es como muy abierta para escuchar nuestras demandas, ¿no? La Facultad de Derecho tiene desde el año 2012 una cátedra libre... ¿De 2000? Dos. Dos. Doce. Doce. 2012. 2012. Una cátedra libre de género en un primer momento, luego se fueron ampliando con talleres de estudios profundizados, cursos de posgrado, y ahora en este momento tenemos justamente incluido dentro de la carrera de grado, de la carrera de abogacía en el Plan 2018, esta asignatura, Protección Jurídica de las Personas LGTBI, que es una asignatura optativa en los últimos años de la carrera, digamos. ¿Pero por qué es optativa cuando prácticamente se está haciendo una parte necesaria del derecho? Bueno, porque es el modo en el que se van incorporando las diferentes temáticas al plan de estudios, ¿no? Definitivamente es una parte necesaria, pero es todo un proceso académico de inclusión de los contenidos, ¿no? Empieza una asignatura en el contexto de este plan de estudios y según la nueva reglamentación, ¿no? Empieza siendo una asignatura optativa no permanente, después pasa a ser permanente y muy probablemente, según cómo está dado el curso de las cosas, sea una materia troncal, como le llamamos, dentro del plan de estudios de la carrera. Ahora, el derecho en tu comandante, tipo, para este caso, los jueces lo respetan, aceptan, porque a veces, incluso en las cuestiones de género se discuten, o se necesita de hacer curso y leyes de esto y leyes de lo otro para que la gente vaya tomando conciencia en todo esto. Claro, tenemos que distinguir dos cuestiones. Por un lado, las leyes que existen, ¿no? Desde la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la de cupo laboral trans, incluso las últimas reglamentaciones que permiten la posibilidad a las personas no binarias de optar por esa decisión de género en el documento de identidad. Las leyes existen, están vigentes, forman parte de nuestro ordenamiento jurídico y, por lo tanto, son insoslayables. Tienen que ser respetados por todos los operadores y las operadoras jurídicas. Ahora, en las cuestiones de operaciones jurídicas, que ya es otra cuestión, lo que hacen los jueces cuando juzgan, lo que hacen los abogados cuando ejercen la profesión y así el resto de las prácticas de los y las operadoras jurídicas, suele haber una serie de resistencias. De hecho, la perspectiva de género en la función jurisdiccional, por ejemplo, es una de las cuestiones más cuestionadas. ¿En la práctica sería? En la práctica sería la observación o la observancia de la perspectiva de género en lo que hacen los jueces cuando juzgan, en el momento de la interpretación y del desenvolvimiento de los procesos. Por ejemplo, las cuestiones de violencia transfóbica. ¿Cómo se caratulan los delitos de odio por la identidad de género en contra de las personas trans o de las mujeres trans? Tenemos un transfemicidio, un travesticidio muy seguido, lamentablemente, o más recientemente el hecho del triple lesbicidio de Barracas, que es conocido por todos, que antes de ayer se cumplió tres meses, todavía se está cuestionando en sede judicial cuál va a ser la carátula, si se utiliza o no el agravante de odio a la orientación sexual hacia las víctimas en este caso. Resistencias... ¿Esa resistencia viene de los jueces, de los fiscales, de dónde lo ve usted? De todos los operadores y operadoras jurídicas. ¿Son jueces, fiscales y abogados? Exactamente, todos los funcionarios y funcionarias y auxiliares de la justicia. Todas las personas que estamos dentro del mundo del derecho. La resistencia no es una cuestión que tenga que ver con los valores personales de los operadores jurídicos, sino es una cuestión estructural, es una cuestión de formación, falta de formación, falta de educación jurídica en torno al abordaje del derecho con perspectiva de género y justamente para eso estas asignaturas, estas jornadas como las que venimos a invitar, tiene que ver con la transformación de las prácticas jurídicas a través de la formación, no sólo en el derecho vigente, sino también en las realidades sociopolíticas en relación a las personas LGTBI. ¿Usted, cuándo serán las jornadas? Las jornadas son el próximo martes y miércoles, 13 y 14 de agosto, a las 16 horas, en la Facultad de Derecho, calle 25 de Mayo, 471. Ese discurso del odio, ¿usted lo ve naturalmente o hay que sacarlo? ¿Cómo sería? Sí, lamentablemente está latente en nuestra sociedad y últimamente se está radicalizando más. ¿Fuerte? Fuerte, sí, sí, totalmente. De hecho... ¿Más fobia? La LGTBI-fobia, que es este prejuicio social en contra de las personas por su identidad de género, su orientación sexual no normativa, es algo que está presente en la sociedad, a pesar de la existencia de un derecho, de las leyes que amplían nuestros derechos. Existe, el prejuicio social existe, la educación jurídica, la educación, por ejemplo, sexual integral, es una herramienta elemental para poder contrarrestar estos discursos, pero, si me permitís una cosita más, la cuestión se dificulta un poco más cuando este discurso de odio es amplificado por las personas que tienen adelante la administración del Estado, que tienen en sus manos la administración del Estado, como es el caso de ahora. ¿Ahora lo plantea a nivel nacional? Exactamente, exactamente. ¿A nivel provincial? Y a nivel provincial, no lo he observado tan radicalmente como pasa a nivel nacional, y por el contrario, siento que tenemos espacios institucionales bien ganados y sostenidos, no solamente dentro de la administración de la provincia, sino también en otras instituciones que funcionan dentro del territorio, como ser la Universidad Nacional de Tucumán. Mire, le llevo a otro lugar. Yo empecé a viajar a Estados Unidos en la década del 80, y todavía había resabio de lo que era la pelea entre blancos y negros. Y era pelea, y era violencia. Violencia de blancos hacia el negro, una fobia prácticamente. Se estaba trabajando para la integración. En ese momento se decía, por ejemplo, que iba a pasar muchísimos años hasta que haya un presidente negro, y no pasó muchos años. Estados Unidos llevó mucho tiempo resolver este problema. ¿Usted cree que a nosotros nos va a llevar mucho tiempo resolver este problema? Yo creo que no, yo creo que estamos en una parte como bastante importante y sólida de la transformación histórica, del proceso de transformación histórica respecto del trato hacia las personas LGTBI en nuestro país. De hecho, sin ir más lejos, y con un poco más de 10 años de conseguir normas que amplíen nuestros derechos, nosotros empezamos a ocupar lugares institucionales sin ir más lejos. Yo como persona gay estoy al frente de una asignatura dentro de una carrera de abogacía, en un espacio institucional, enseñando los derechos de las personas LGTBI, e incluso desde mi posicionamiento y desde mi identidad política de persona gay. Otra cosa que está sucediendo en nuestro país, como muy importante, es que estamos dando cada vez más pasos más grandes, es en pensar y en reflexionar seriamente sobre nuestra representación política y parlamentaria. Hoy ya existen en el Congreso Nacional diputados o diputadas que ocupan sus bancos y han llegado hasta esos lugares con plataformas LGTBI, es decir, con plataformas que tienen como principal objetivo ampliar nuestros derechos. Es decir, nuestra representación política está pesada cada vez más seriamente y por lo tanto la incidencia dentro del ordenamiento jurídico, de la administración del Estado, va siendo, aunque sea de a poquito, cada vez más sólida. Gracias, Héctor. Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Siguera.